Y a los 6 años, ¿pensaste que te iba a ocurrir todo esto? ¿Querías? ¿Tenías el deseo? Si bien eras muy chiquita, pero hay chicos que tienen muy claro lo que quieren. Sí, la verdad es que arrancó un poco como con un juego. Yo era muy fanática de Flavia Palmiero. Entonces, con ese desdén del niño de estar fanatizado con su ídola, me enteré que por televisión, que había un casting y le pedí a mi mamá que me llevara. Y bueno, me llevó y en realidad buscaba a una nena de 10 años, no a una de 6, pero mi mamá sabía que el casting lo tomaba Flavia. Y dijo, bueno, es la oportunidad para que ella la conozca, saca una foto y listo. Quedé yo en el casting y ahora mi mamá debe estar creyéndose morir. ¿Cómo es eso? Porque siempre viste, bueno, el consejo a lo mejor es no trabajar desde tan chiquito, se queman etapas, se pierden la posibilidad de ir. Sí, bueno, de hecho ahora que mi hija quiere, yo le digo, no, no, no. Si bien la televisión es muy distinta cuando yo tenía 6 que ahora, pero la verdad es que en ese momento mis padres tampoco sabían que todo esto se iba a venir. Yo agradezco que la única condición que me puso mi padre desde el primer momento me sentó y me dijo, vos querés hacer, hacelo, pero el colegio lo terminás asistiendo. Así que yo terminé mi quinto año sentada y dormida. O sea, cursada. Con un remis de teléfono en la puerta. Que me buscaba y me llevaba a grabar. Fue un gran esfuerzo. ¿Y hubo beneficios por eso en el ámbito escolar? No, fue raro, fue raro porque yo como tenía esa condición y realmente era real y mi padre me dijo, cuando te empiece a ir mal, se termina esto. Yo tenía como, era muy responsable, hasta tercer año fui abanderada, pero bueno, porque en el recreo, en vez de ir al recreo, me quedaba haciendo la tarea. Claro, adelantabas. Adelantabas, aprovechabas el tiempo. Porque si no, llegábamos de grabar en ese momento, grabábamos a las 10 de la noche, chiquititas, y ahí llegaba y me diría, voy a hacer la tarea. Entonces, cualquier ratito que tenía, me privaba de estar quizás como una nena de 10, 12, 13 años jugando. Me la pasaba estudiando. ¿Y hubo algún momento que dijiste, no, esto no es para mí? Jamás. ¿Te dedico a otra cosa? No, peor, al contrario. Todo el tiempo reafirmaba que sí. Entonces, el esfuerzo valía la pena, porque era, bueno, me faltan 3 años y termino y me dedico a esto. Y así fue como terminé, hice todos los pasos. ¿Y besaste antes en la ficción, digamos que en la vida real, por ejemplo? Sí, sí. Todo, todo me pasó antes. La verdad que sí, era difícil porque, bueno, esto que me pasó cuando vine acá, la verdad que hay un montón de gente que a mí me crió. Yo estaba más horas con ellos que con mis viejos, ¿entendés? O con mis amigos. Entonces, es como, también entendían que yo estaba todo el día ahí, que trabajaba y que me pasaban cosas y siempre había como una contención muy especial. Sí, real. ¿Y te emocionas? Sí, sí, porque hay personajes que quiero mucho, de verdad. O sea, que han sido muy importantes en tu vida. Sí, 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 por eso digo. Esta oportunidad que se viene ahora con lo de Fanny, la vuelta a Telefest. Fanny la fan. Fanny la fan. ¿Empezás a grabar? Empezamos a grabar, sí. Bueno, los primeros días de marzo empezamos a grabar. Es la primera vez que voy a trabajar con Underground, pero es volver a Telefe y ahora lo compruebo, porque uno lo piensa y estar acá significa, como que se me renuevan muchas cosas de lo que va a venir y se me remueven toda la historia y un montón de emociones que, nada, está buenísimo. ¡Gracias!